A lo largo de todo Car Parking hay muchos secretos, muchas curiosidades y muchas cosas que tal vez ni siquiera te has dado cuenta gracias a lo grande que es el juego Este video es totalmente para toda esa gente que ni siquiera se ha dado cuenta de estos datos curiosos o porque tal vez eres nuevo en el juego Yo sé que después de este video no vas a volver a ver a Car Parking de la misma manera como la estás viendo en estos momentos Así que pues, uff Así es, como están en el título, top 5 datos curiosos de Car Parking Multiplayer Y pues si amigos, después de muchos meses sin grabar esta sección pues me decidí a hacer otra parte, ¿por qué? Porque ya se ha falta y porque pues, sí wey Cállese a la verga Si eres nuevo en el canal y no sabes a qué se refiere o más bien para qué es o más bien no sabes qué pedo con esta sección Pues bueno, les voy a dar una pequeña explicación bastante corta Datos curiosos de Car Parking pues es simplemente eso, datos que tal vez no sabías pero pues gracias a este video pues ahora lo vas a saber O... y ese tipo de cosas, ¿me entienden? Y pues ahí está mi explicación, yo creo que no lo puede haber dado mejor Así que pues bueno amigos, vamos a empezar con este video de datos curiosos de Car Parking Multiplayer Ya Como dato número uno, pues ocupas tener los carros así de chaparros O sea, sí, ustedes saben que yo todos los autos que tengo, todos los autos que utilizo Pues son muy, muy achaparrados ¿Por qué? No sé por qué me gusta tanto que estén así de chaparros Y ni siquiera, ni siquiera puedo pasar en pinches lados que cualquier puto carro pasa Por ejemplo, si intento subir esa pinche banqueta no voy a poder porque estoy muy enano, literal Pero pues sí amigos, como dato número uno es el sonido al raspar Porque sí, tal vez no te habías dado cuenta o tal vez ni siquiera lo habías escuchado o tal vez ya te diste cuenta Pero se escucha un pequeño... un pinche raspadito, ¿me entiendes? Tú ya te habías dado cuenta de ese dato curioso, de ese sonidito, de ese pinche sonido de raspado Hay varios sonidos, ¿me entiendes? Ese es el principal, el que más se escucha Pero también de repente hay como que un... Como un chillidito, así como que... algo raro O sea, son dos tipos de sonidos Este y otro que el cual no salió, no sé por qué Pero pues ustedes también se pueden dar cuenta Intentándolo achapar en sus autos Y pues pasen así por subiditas diferentes Y ustedes se harán cuenta de... Uno y del otro sonido Así que pues bueno amigos Vamos con el siguiente dato curioso de Car Parking Multiplayer El siguiente dato curioso es algo triste Es algo lamentable Es algo que solamente la gente que ya es vieja en el juego pues se acuerda Si eres nuevo en el juego pues probablemente ni siquiera estabas enterado Pero pues bueno Es algo que literalmente me acabo de dar cuenta ahorita Literalmente en estos momentos No sé si tal vez sea un bug de mi juego O no sé, no sé qué pedo güey Pero pues bueno Ustedes también me lo pueden confirmar en los comentarios, ok Pero bueno Si bien se acuerdan Hace unos meses Yo ni siquiera me había dado cuenta que ya no estaba Pues vean En cada casa O bueno En esta casa Y en la casa de City 2 Hay animales Si amigos Hay muchos animales Bueno mascotas Hay este Perros ¿Me entienden? Y me voy dando cuenta Que aquí en City 1 En esta casa específicamente Ya no está el perro Ya no está el pinche perrito güey Qitaron el perro de aquí güey ¿Por qué? ¿Por qué me quitaron a mi cachorro güey? Me acuerdo que el pinche perrito siempre me venía siguiendo Pues nos sigue siempre ¿no? Y ya no está güey Así como siguiente dato Es de que ya no existe el perro de car parking Porque de hecho iba Iba a decir ahora que el perro de esta casa Y el perro de las siguientes casas Pues son diferentes cada perro Pero al momento de estar buscándolo aquí en esta En esta sala En esta casa Me di cuenta que ya no está Así que pues dato improvisado Dato que no me había dado cuenta Es que El perro de la casa de City 1 Ya no está Probablemente se murió O me lo robaron a la verga Porque nunca estoy en la casa Pero pues bueno Dato número 2 Ya no está el perro en la casa de City 1 Como siguiente dato curioso Es algo que probablemente ya muchos sabían Pero pues lo repito Tal vez los nuevos no lo saben Pero pues para esto Tenemos que estar aquí en el menú O no sé cómo se puede decir Vámonos a ropa Y pues si no sabían En la En esta madre En el personaje del hombre Específicamente Pues Puedes quitarle la ropa Literal Dejarlo así Con el p*** de fuera No es cierto Para empezar Le puedes quitar la playera Vean Le das aquí Le vuelves a apretar Y ya no tiene playera Ok Uy estás bien mamado Ese es un dato curioso Pero no solamente es eso Obviamente no le puedes quitar el pantalón No se puede Obviamente Pero Si le puedes quitar los tenis No Miren Y puedes estar así Jugando car parking Totalmente desnudo Valiéndote verga Bueno Desnudo de la playera Y de los De los tenis Pero No es todo el dato curioso Con las mujeres Es diferente Con las mujeres Es mucho más diferente Porque no le puedes dejar No le puedes dejar el brasier Pero si te quieres ver Única O único y diferente Con la playera Con el personaje de mujer En car parking Le das el personaje aquí Y Y Se lo puedes quitar ya Y ya así vas Y esta es una playera Que nunca vas a encontrar O sea Nunca es exclusiva O sea Si tú Eres mujer Y quieres tener otra playera Que no sea como la que tienen todas Pues por ejemplo Tienes esta playera Pum La aprietas Y te va a salir una exclusiva Que solamente La puedes obtener Haciendo eso El siguiente dato Es algo que totalmente Ya todos sabían O eso espero O sea Si no sabías Déjame decirte Que tienes un síndrome Un síndrome O algo wey Más que nada Lo saben la gente Que maneja en primera persona Sinceramente Yo cuando no grabo Yo juego en primera persona No piensen que yo estoy jugando así Yo nunca juego así Solamente juego así Cuando estoy grabando Ok Ese es otro dato curioso Pero bueno Para el siguiente dato Te vas a dar cuenta Porque Pues obviamente Tienes la palanca de cambios O no sé cómo se le puede decir Yo Yo lo tengo así Ok Si lo quieres tener así Vea la descripción Hice un tutorial Te aparece así Ok Te va a servir De todas las pinches maneras Miren Te vas a dar cuenta Y este es el siguiente dato curioso Una vez estando en primera persona Eso es con todos O sea Tú puedes verlo Exactamente igual Con todos Con todas las personas Incluso en online Con todo 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 Vas a agarrar la palanca de cambios Y ve lo que va a hacer ¿Vieron? O sea Cada que tú lo toques wey Se va a poner su mano Automáticamente Ahí Y eso es un detalle Bastante chingón O sea Algo que Tashimov hizo Que wow Incluso hasta puedo manejar Con una mano Vean Ah no recibo Y así te puedes ver Bien fresa O sea Puedes estar jugando Con tus amigos wey Y puedes ir manejando así Y lógicamente Ellos van a ver Que tú estás manejando así wey Ok Y también se puede ver Desde afuera Vean 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 Vamos a hacer zoom Y ¿Vieron? Yo puedo ir manejando así Con una mano Y verme bien fresa Y hacer unos edits O sea O sea Wow cabrón Esto es un detalle Que sí literalmente Tashimov Se mamó Antes Esto era muy común O sea Antes 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 Cuando el juego era chido ¿Me entiendes? Pero actualmente Ya no es muy común Ya es algo que pasa muy poco Algo que De lo cual te vas a dar cuenta Muy pocas veces Y en unas zonas Muy específicas Yo solamente Lo he visto como Dos o tres veces wey En todo En todo el juego Pero pues bueno Y sí amigos Me refiero A las aves O a las palomas O a No sé como la llaman En sus países En car parking Si bien Si tú subes el volumen Vas a escuchar Así como que soniditos De ciudad Voces Y pájaros Escuchen bien ¿Escucharon? Sí Se escuchan pájaros Pero no solamente es eso Es que también Los puedes ver Y de hecho Yo los estoy viendo Aquí de fondo Vean Esta mente Esta zona Es muy específica O sea O sea ¿Me entiendes? ¿No? Vean 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 Y de hecho También están súper bien Detalladas wey Tenía mucho que no las veía wey Pero están muy muy bien detalladas Déjenme Déjenme hago zoom Y voy a seguir a una ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí Ahí Aguanta Ahí Ahí Aguanta culera O sea Están muy bien detalladas En cuestión de que se les ve el pico Bien verga Ven 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 Es que van muy rápido Voy a ver A ver A ver A ver A ver A ver Watch Así que pues ya Pues hasta aquí este video Espero les haya gustado Si les gustó Dejen su like Si no les gustó Pues también Les recuerdo Que mi Instagram Mi Instagram Está en la descripción Al igual que aquí Les va a estar apareciendo Un pequeño recuadrito Les recuerdo Que hace unos días Días Semanas Meses No sé hace cuánto Voy a subir este video Publiqué un video llamado Mi vida fuera de redes sociales En el cual Nos metemos A un panteón A un cementerio De madrugada Y escuchamos a la llorona Y escuchamos muchas cosas más Si lo quieren ver Pues vayan a la descripción Y Pues ya amigos Muchas gracias por este video Gracias por todo el apoyo Que les han estado Le han estado A todos los videos Y pues ya Recuerden que el SIDA SIDA